Hola jugadores de rol y criaturas de otro mundo, estamos en Dragon Quest, el periplo del rey maldito y voy a hacer un par de cosas antes de continuar Jugué un poco, vale, o sea, grabé un vídeo, pero... ¿Cómo explicarlo sin que parezca estúpido? Se me fue mucho la olla y... Era un vídeo bastante aburrido a mi parecer, vale Hay veces que grabas un vídeo y te parece aburrido y dices No lo voy a subir porque no me interesa, ¿no? Entonces continúa un poco la historia y no la ha podido salvar porque hablaba por encima y decía gilipolleces y esto Así que lo siento, no... He salto un poco de historia, en pocas palabras le entregamos la bola a Calderasha Calderasha... Calderasha dijo lo de que el Dormagus este era el villano que mató al rey y tal, y nos dijo que teníamos que ir hacia el sur porque estaba él pasando el meridional sur de no sé dónde Y entonces yo fui hacia el sur y iba un tío encima de una montaña Fui a... Coger su cartera en un árbol rojo Y ahora vamos a entregar la cartera Y después seguiremos hacia el sur Y poco más, ¿vale? O sea, no sucedió nada más Aparte de eso Así que lo siento no poder subir otro vídeo porque es que me parece... Me parecía muy, muy absurdo Así que lo siento, ¿vale? No siempre sale bien y hay a veces que un vídeo no tiene la calidad que yo espero subir mínima al canal ¿Vale? Es cierto que he dicho... He subido muchos vídeos diciendo gilipolleces He hecho muchas cosas No, pero es que un vídeo donde me paso 10 minutos riéndome porque digo pene Creo que no No es muy bueno ¿Sabes? No sé No es lo suficientemente bueno Si hubiese dicho vagina Pues a lo mejor No, otra vez no Pues a lo mejor la habría subido Pero es que con pene No sé Al margen de eso Vamos a entregar la cartera Que nos va a dar una recompensa Y... Continuamos el vídeo Más o menos la historia Ahora no sé dónde tengo que ir Soy tan imbécil que me he olvidado de poner en la otra pantalla La guía Y eso Y bueno Vamos para allá A ver Hablando de cosas así Que me viene ahora a la cabeza Me gustaría subir Bioshock Infinite Pero... Iba a hacer un streaming de Bioshock Infinite ¿Vale? Pero no sé por qué Me... Hace cosas raras ¿No? Entonces he decidido que va a ser lo mejor Lo mejor va a ser Hacer Eh... Va a ser grabar el Bioshock ¿Vale? Voy a grabar Bioshock como si fuese una serie normal Pero primero voy a acabar alguna serie Evidentemente no puedo tener tres series Y de tres series solamente subo dos Por ejemplo estoy subiendo el Periplo del Río Maldito Y Dark Souls Sin embargo un Epic la tengo parada Pero con un Epic tengo una pega Tengo un problema gordo Y es que no puedo Seguir Contando la historia de mi enano Porque ya no juego al rol ¿Vale? O sea no es que no juegue Porque no me guste Sino no juego porque no puedo El grupo con el que me juntaba Ya no me junto Entonces ya no jugamos tanto Y hasta que no se Realme una partida O lo que sea Que no tengo que contar En ese video Y como no me ponga A leer Un libro ¿Vale? Un libro de rol Como tal Como puede ser el elfo oscuro Si no es el elfo oscuro Eh... Las batallas de Dragonlance Eh... No puedo No puedo decir nada ¿Vale? No puedo contaros nada especial ¿No? Nada que Me he perdido No se donde estoy Eh... No puedo contar nada Que sea relacionado con el rol Y hablar del juego Muchas veces se hace aburrido ¿Vale? Es algo que Que creo que ya sabéis Más que de sobra Y... No voy a entrar al trapo Con que unos youtubers lo hacen Y otros no A mi me parece aburrido Estúpido Estúpido ¿Vale? Porque no se hablar Eh... Me parece Estúpido Perdón El móvil Entonces Como no Como no se que No se muy bien Como hacerlo Ni nada Por el estilo Me gustaría Eso No sé si eso se caré Porque si juego al Bioshock Me gustaría Contarse Me gustaría Mmm... O sea El Bioshock es un juego Que ya ha jugado la gente Hasta la saciedad Ya habéis jugado Hasta la saciedad Ya se ha hablado De él Hasta la saciedad Me gustaría Jugar al Bioshock Uno ¿Vale? Leyéndome El libro de Bioshock ¿Vale? Porque hay un libro De Bioshock Eh... Escrito Por... Espera un momento Os lo digo enseguida Hay un libro De Bioshock ¿Vale? Escrito por John Shirley ¿Vale? Dejaré el enlace abajo para Que podáis Para que podáis Ver cuánto cuesta, si os interesa Si no, ¿no? Y me gustaría Leer ese libro Que explica Que sucedió antes De que la caída, o sea, a ver Rapture tuvo un momento ¿No? Conocido como la caída de Rapture Que es cuando Apadece Atlas Y Atlas Empieza a controlar a la gente Empieza a manipular, a mover sus hilos Para Esto, bueno, pues a partir de aquí Empieza la caída De Rapture, ¿no? Pues este libro habla sobre cómo se construyó Rapture, cómo Andrew Ryan Tuvo esa visión Y cómo Eh, cómo Me saldrá, lo siento Eh Y cómo Se construyó Qué pensó Qué sucedió antes de la caída Por qué sucedió la caída ¿No? Y la verdad es que está muy bien ¿No? Es muy interesante Me gustaría En serio Leerlo con vosotros ¿No? O sea Narrarlo Pero Me... No sé cómo hacerlo ¿Vale? Es que no sé Nunca me he parado A pensar Yo sé que youtubers Que hablan O sea, son graban el vídeo Y luego por encima ponen la voz ¿No? Es lo suyo Te permite hacer pausas Te permite hacer lo que te dé la gana ¿No? Pero yo esas cosas Esa forma de hacerlo No... Nunca la he hecho No me ha traído ¿No? Entonces yo siempre hablo Y grabo en directo O sea, yo conforme juego hablo ¿Vale? Creo que es algo que queda bastante claro Pero bueno Lo que quiero decir Es que Lo haré Sé que lo haré Lo que no sé Es si el juego Me dará suficiente Como para que yo pueda Leer el libro Lo suficiente ¿Vale? O sea, yo puedo coger Y coger imágenes Del Bioshock Del Bioshock 1 Y leerme el libro Pero no sé yo si con el Bioshock 1 Solo me va a dar para eso Entonces pienso Puedo coger el Bioshock 1 Y el Bioshock 2 Así que Eso No sé qué haré Ya veré Todavía estoy pensando El cómo Y así que no Así que no puedo decir Un cuándo Pero Quiero hacerlo Tengo tantos proyectos En la cabeza Tantos proyectos Que me gustaría hacer Y Que No puedo Porque No, no tengo Un día me levanto Y tengo ganas O lo que sea Entonces eso me da Mucha Me da mucha pena ¿No? Porque tengo muchos proyectos Que me gustaría hacer Y que luego no acabo haciendo Porque soy un vago de mierda Entonces es Es una pena Pero bueno Quiero hacerlo Y seguramente Lo acabe haciendo Porque Sí Porque me da la gana En pocas palabras Es como si Perdonad Es como cuando Juego un Epic Si no leo El Elfo Oscuro Por donde voy Porque no voy a releerme Los otros tres libros Que me he releído Me he leído Explicar una historia breve De por encima De lo que ha sucedido Hasta ese punto Y a partir de ahí Continuaremos con el libro ¿Vale? Pero Me gustaría Me gustaría hacerlo Me gustaría hacerlo La verdad es que me gustaría hacerlo Porque Es algo que me gusta Simple y anamente Me gusta Y si la historia va sobre enanos Ya ni te cuento Los enanos Dominarán el mundo Eh bueno A lo Vea Eh sí Es esta Sin duda Es mi bolsa de útiles Gracias Supongo que será mejor Que te dé la recompensa Que te prometí No hace falta que me la lesen ¿Verdad? Eh Hola Ese ratoncito que tienes ahí No es un ratón normal Es tu mascota ¿Verdad? Bien Ten Acepta este queso Como recompensa Alastor Coloco Alastor Coloco ocho trozos De queso normal En la bolsa No es más que queso normal Y corriente Pero seguro que a ese ratoncito Tuyo le gusta Y quizá te equivo Quizá me equivoque Pero prueba a darle un poco La próxima vez Que te Que te veas envuelto En una pelea con monstruos Nunca sabes Lo que puede pasar En fin Ya he paroteado bastante Gracias de nuevo Por devolverme mi bolsa No pasa nada Hombre Hmm ¿Todavía sigues aquí? Como munchite Como munchie Has dicho Vaya, vaya Un nombre interesante No sé quién es munchie Ah, vale Munchie es el ratón Sí Vale, vale, vale Eh Vale Eh Vale Vamos a ir Tenemos que ir hacia el sur Vale Hacia el sur Pero no sé desde qué punto Hacia el sur O sea, me imagino que sea Desde ese pueblo hasta el sur Vale Pero desde qué puerta Hacia el sur Desde qué pueblo Eh Hay que ser pillado No, no Tío, no Voy a huir La experiencia que me dan La verdad es que me da igual Hacia el sur Vale Un momentito Voy a otear Voy a otear el horizonte Vale, por aquí no puedo ir hacia el sur Vale Pues vamos a ir hacia el sur Pero vamos a ver 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 Esto y vamos a usar Tele-regreso Aquí Vale Perfecto Bueno, como decía Entonces no se caer ¿No? Lo más seguro Y esto lo digo desde Mi Desde mi Mi yo Lo más seguro que acabe haciendo Voy a seguir el camino A ver qué sucede Es que este camino me lleva hacia 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 la montaña Vale Pero si voy por la otra puerta Me lleva a otro sitio distinto Joder Me lleva hacia otro sitio Hacia otro Hacia Hacia otro sitio distinto Perdón, ahora estoy muy imbécil Entonces vamos a coger La otra puerta Y vamos a ir hacia el sur A ver si a dónde nos lleva Porque he visto un puente Y eso me interesa Eh Me ha dado un besito Bueno Entonces vamos a hacer eso ¿Vale? Es mi plan Bien Eh Siguiente cosa Eh La siguiente cosa es Eh Un Epic ¿No? Es un juego que está basado en D&D Bueno Basado no Eh Están los tíos jugando una partida de rol Y entonces sucede todo lo que le sucede a A este chido A este tío ¿No? Este tío no tiene nombre Se llama Mister X Entonces La verdad es que Un Epic Lo que he jugado Está muy bien Es muy divertido Es muy Está muy guay Lo hace un grupo de gente Muy reducido Y eso la verdad es que Me llama bastante la atención Es como cuando No sé La verdad es que Estaba hablándolo antes Con un amigo Sobre La industria indie ¿No? Y Me parece increíble Que haya juegos Que son tan buenos ¿Vale? Y que los haga solamente una persona Y que luego Un equipo de De millones De millones de No de millones de personas Evidentemente Sino de millones de De euros Han juegos tan malos ¿Vale? ¿Cómo puede ser que una persona Aporte un aire tan fresco A muchos juegos Y luego aparezca Una industria Con miles De millones De dólares Y haga algo tan mal Castilla de Zordain Villa Tránsito Vale Me he ido hacia aquí No sé por qué Bueno Y no sé Es algo que llevo hablando Bastante En nuestros últimos vídeos Hablo mucho de eso ¿No? Pero bueno Otra cosa Mariposa Quiero ver Si puedo conseguir Una Play 2 ¿Vale? Y el Dragon Quest Original Y una capturadora Porque me No es que me vaya a resultar Más fácil A la hora de grabar O renderizar Sino Que me va a ir mucho mejor Y la banda sonora Va a sonar mucho mejor Porque aquí le dan Unos bajones muy raros Y no me gusta Y Esos fallos que veis En el nombre O sea Esos fallos que veis En el En los textos Es porque El juego está re escalado A 720 A pesar de que se ve Muy bien El juego está re escalado A 1280 Por 720 No sé si es por aquí Por donde tengo que ir Pero en absoluto Hola Hay que bajir el zorro Wow No, aquí no hay un puente No había un puente Tengo que ir hacia el sur El sur está hacia Esto es el norte Bueno Esto está hacia allá Los bichos de la noche Son mucho más fieros Y mucho más fuertes Que Los diurnos Así que Vamos a Andarnos con ojo En este aspecto Tengo que pasar Tengo que ir por allí No sé muy bien No tengo ni idea De hacia donde tengo que ir Yo ahora mismo estoy Explorando por explorar La verdad es que me gustaría Saber donde tengo que ir Tengo una guía Pero no quiero Me prefiero pasar el juego Sin darme muchas vueltas Es cierto A la hora de grabar Es mucho más cómodo Pero Me gusta la exploración No sé Pierde gracia Si Pierde cierta gracia Si Yo ahora cojo Y me pongo una guía Y sigo de pie a pa La guía ¿Vale? Yo el esquema que dije Que me haría De los personajes Fue un esquema Que llegamos a cabo Un amigo y yo ¿Vale? Es cierto Luego me fijé Y es cierto Que es Casi como el de la guía ¿Vale? Porque el de la guía Te aconseja Siempre La forma más poderosa Según Los programadores Y tal De que el juego De que sean los personajes Lo más fuerte posible Dentro del juego Perdón Entonces Llegamos a esa conclusión Nosotros ¿Vale? A base de De gente Que sabía Que mi primo Ha jugado mucho al juego Muchísimo al juego Y Tengo otro amigo Que ha jugado muchísimo al juego Así que Ellos dos llegamos a esa conclusión Jugando Nada más No les hizo falta la guía Y cuando Llegaron Y cuando vimos la guía Y vimos que era prácticamente igual Fue bastante increíble La verdad Pero bueno Ya veremos Que hace Bueno ya veremos Que hacemos No ya veremos Que hago Como subo al personaje Como lo evoluciono Por así decirlo Pero bueno Lo malo es que ahora De noche Los putos enemigos Atacan más Así que Es que no No quiero pelear ahora Me dan una mierda de experiencia Me los cargo de un golpe No me renta Por dos de experiencia No me renta No me renta pelear Aquí acaba el camino Pero es que yo no veo nada Esto es el camino Hacia la montaña O sea que ahí está La cascada O sea que sí que es chiquera Por aquí Aparecen Las biobabosas Uy Y bueno Era eso Soltar un poco Llevo Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De grabar Hoy me he levantado Y he dicho Voy a grabar Llevo grabados Creo que son cinco vídeos De golpe Y me he levantado Con muchas ganas De grabar Y muchas ganas De hablar También Lo digo Tengo una Tengo hoy Hoy he desayunado lengua En realidad no En realidad Desayuno medio litro de café Sin exagerar Una taza de medio litro de café Me va a dar un Habacuc Un día de estos En un vídeo Pero bueno No sé Por cierto En Dark Souls Me imagino Que ya lo habréis notado Pero ya estamos Con la cuenta Ya estamos Con la cuenta Este bicho Lo voy a matar Ya estamos Con la cuenta De nivel Ciento y pico En G más O sea que Esto ya Ya empieza a ser serio El Dark Souls Dios El cacharrazo Que me ha soltado Madre mía Mentalizar Ok Chaval Me ha metido Una hostia De skate Oh my god Sin Alastor No puedo continuar Es que sin Alastor No puedo continuar Es que sin Alastor no puedo continuar Que me ha dejado Es que sin Alastor No puedo vos退 Y no puedo revivirlo, ¿verdad? Y tampoco usar la magia. Ahí está el puente. Vale, vale. Aparece en limos. Luchar. ¿Por qué le estoy pegando? No lo sé. Bueno, voy a ir. Es que, claro, ahora tengo que revivir al Astor, tío. Me cago en la puta. Qué mala suerte, ¿eh? Soy un poco gilipollas. Bueno, a ver. Vale, vamos a... Aquí hay otro puente. Voy a intentar llegar sin al Astor. Voy a probar. Pero vamos, que me gustaría, ¿eh? Si llego, lo reviviré en el otro pueblo. Y si no, pues me matarán. Y ya está. Y llegaré a la ciudad y ya estarán revividos. Así que, da igual. No sé si pierdo algo. Es algo que desconozco. Me gustaría ir por el camino. Porque por el camino... Ay, mírales. Ahí está la ciudad. Creo. Creo que es la ciudad. Sí, la ciudad. Perfecto. A ver, vamos a ir... No, es el puente. Diría que alguien ha pasado un poco por la fuerza, ¿no? Hostias. Me da a mí que estos van a meter mucho. Y que necesitaría al Astor, ¿eh? Llamarme raro. Claro, y no tengo como revivirle. Es que me cago en... Bueno, lo bueno de que lleguemos a la siguiente zona... Es que ahí puedo levear más. Y eso mola. Mola mucho. Mucha... Mola Cantidupi. Acabo de buguear. Vale. Un momentito, ¿eh? Perdona. Vale. Ya, perdonad. Siento, siento a ver... Me han hablado... Y entonces tenía que contestar. Era urgente. Vale, ya veo la otra ciudad. Así que voy a llegar con este a base de huir y ya está. No voy a calentarme el coco tampoco. Voy a... Voy a hacer una cosa. Antes de nada. Voy a usar una mini curación... Con Jangoos... Para... Por si huyo y me pegan... Que no me maten... No lleguen a matarme. Tenga menos posibilidades de matarme de una hostia. O de dos. Uff... Esto no me gusta, ¿eh? En el momento tengo suerte y huyo. Pero vamos, que... Espero que aquello sea la ciudad. También me vale. Está más cerca incluso. A ver si aquí puedo revivir. Oh, hay una iglesia maravillosa. No estaba muerto. No estaba muerto. No estaba muerto. Pues te equivocas. Es para Alistair. Vamos, MASH. Vamos, MASH. Vamos. Sí, señor. B念ando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora Lastor tiene 21 de vida? ¿Qué? ¿Qué? Vale, gracias Me los cargo de una hostia, ¿verdad? Vete a cara a este que va a ser peligroso ¿Dónde vas a pegar una hostia? Ojo, no me ha dejado pegar una hostia ¿Dónde están tus manas? No hay manera de bienvenida, viajantes ¡No! Uy, estamos hablando de la señora con grandes berzas Me voy a acercar a ella y le voy a decir Oye, oye Me voy a acercarme ahí a ella Y voy a decirle Oye, guapa No sé ¿Y tú sabes que ¿Te gusta el pimiento? Porque me gustaría estrujarte ese par de tetas Tan hermosas que tienes Decimos el nombrecito que tienes de tan hermoso De decirle Jessica Jessica que te quiero comer Te quiero comer lastina Y entonces Todo, todo Entonces Alastor Entrarán en el cuarto y empezarán Me encanta Y entonces ahí ya Es la voz que le tiene Es la voz que tiene No tienen mala intención Es solo que nuestra aldea ha atravesado momentos duros últimamente Preguntad por ahí vosotros mismos Ya lo veréis El lugar no tiene nada de malo Es una aldea encantadora De veras Sentíos como en vuestra propia casa Gracias señora anciana Señora anciana No No anciana a secas No, señora anciana ¿Vale? Señora anciana queda mejor Ahora se hace de noche No, de día Me gustaría Uy Me gustaría Creo que si entras en la ciudad Se revive automáticamente ¿Vale? Creo No sé por qué ¿Me puedo meter dentro del pozo? Joder, para variar Tío Dentro del pozo siempre hay cosas Nope No hay nada ¿Entonces por qué está todo el mundo mirando al pozo? Tío Yo no entiendo nada ¿Qué sucede? El padre Del señor Alistair Falleció De modo que este se convirtió En cabeza de la familia Albert A pesar de su juventud No puedo creer que haya sucedido No quiero ni pensar Cómo se sentirían Cómo se sentirían Sus Pobre madre Y su hermana La señora Jessica Señorita La señorita Jessica Debe de ser Debe de estar pasándole especialmente mal Ambos eran inseparables Me daba pene Sí, sí, vale Me he portado una puta mierda Sí, vale Ya El señor Alistair Procedía de una familia Alcurnia ¿Qué mierda es eso? Pero jamás nos trató De Sten Siempre protegió A nuestra aldea Qué horrible pérdida Un muchacho tan encantador Muerto de esa forma ¿A dónde iremos a parar? Pues... A la tumba ¡Ja! Bueno, voy a dejar aquí el vídeo No sé si he hecho mucho No sé si he hecho poco Pero he avanzado algo Que eso siempre mola Y aparte aquí hay nuevos bichos Así que toca levear Espero que os haya gustado Like Favoritos Os agradecería De corazón Que lo compartáis En vuestras redes sociales Facebook Twitter Linkedin Si cuela, cuela Y... Nada más por mi parte Hasta el siguiente vídeo Paringa también cuenta Y Paringa también Paringa 2